¡Ay! ¿Quién viene ahí? ¡Mira quién es! ¿Maravilla? ¿Me trajiste flores? Gracias, Harika. Es un placer. Que mejore. Gracias, linda. Ay, querida, no te hubieras molestado. ¡Qué considerada! No es nada. Es un placer. ¿Cómo está tu papá? Mejor. Ahora está en la habitación. Yo también estoy mejor al verte. ¿Quieres ir a sentarte? No, vine de rápido. Cuando mi papá estuvo en el hospital, tú me llamaste. Me enteré del accidente y por eso vine. Ay, si tiene corazón. Hija, ya cállate. Hija, llévate esto, por favor, ¿sí? Ay, se ven tan lindos juntos. Me encanta. Bendiciones para ustedes, bendiciones. Mi hijo es un buen hombre. Tiene un gran corazón como lo tiene su padre. ¡Qué afortunada! ¿Y tú qué clase de esposa serías? ¿Qué dice? ¿Qué esposa? ¿Me puede explicar a qué se refiere? Mamá, ¿qué haces? Ay, hijo, no seas tímido. Yo soy una madre moderna. Y Ogul ya nos dijo que ustedes no se gustan. ¿Sabes? A tu edad yo era igual. No podía evitarlo. No podía dejar de mirar a Orhan. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué miradas? Está bien, entiendo, hijo. Los dejo solos. Mamá. Bravo. Yo soy la culpable. ¿Para qué vine? Con un mensaje y ya. Harika, espera, por favor. Lo siento mucho. Así es, mi mamá dice las cosas sin pensar, te lo juro. ¿Por qué le dijiste todo eso? ¿O qué? ¿Tú no se lo dijiste? Ella inventó todo, ¿verdad? No, ¿qué le voy a decir? No hay nada que decir, ¿verdad? Solo somos amigos. Y ya. Ogulyan, me estás mintiendo. No, Harika. Escucha, piensa que lo que dijo mi mamá es un juego. Como viniste al hospital, pensó que había algo entre nosotros dos. Harika, no me mires así. No tiene caso darle explicaciones a mi mamá. Mejor le invito un café a mi best friend. ¿Tu best friend? Ajá. Sí, está bien. Tengo diez minutos, pero después me voy. De acuerdo, es suficiente para mí. ¡Gracias! Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış Küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla Geçecek hayat... ...